¿Qué es el Deporte de la Universidad Nacional? Dentro de los beneficios que ofrece el bienestar universitario, el deporte es uno de los que más representa a la Universidad Nacional. La experiencia con el último dentro de la Universidad Nacional ha sido una experiencia muy significativa. Hace tres semestres estoy en el equipo formativo de la Universidad Nacional. El ambiente que se vive en este deporte es un ambiente muy amigable porque se comparte mucho con los compañeros. Tenemos un excelente entrenador. Como ya saben, la mayoría de las personas es un deporte que se juega con el disco. Son dos equipos, casi siempre son siete personas. Y lo que se hace es pasarse el disco, la idea es que no se caiga, un equipo ataca, el otro defiende. Y la idea es hacer gol en las zonas de gol de cada cancha. Porque aquí se trabaja mucho lo que es el trabajo en equipo, la integridad. Porque al momento de nosotros jugar, como es un deporte de mucho espíritu de juego, nosotros no queremos ir a dañar al compañero de pronto al momento de robarle un disco. Cualquier deporte es un espacio para que los estudiantes nos desestrecemos, nos divertamos mucho, conozcamos a más personas y que además aprovechemos todos los espacios que nos brinda la universidad y que podamos en algún momento representarla. Bueno, a toda la comunidad universitaria los invito a que integren el equipo de Ultimate. En serio, es un deporte que es muy bacano, es muy chévere, la gente se divierte mucho, trabajamos mucho en equipo, el entrenador es lo máximo y nada, pues los esperamos a todos, son bienvenidos. Los días de entrenamiento son del equipo formativo, los lunes y los jueves de 2 a 4 de la tarde y el equipo competitivo son los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, que es para aquellos estudiantes o integrantes de la comunidad universitaria que ya tienen una experiencia más profunda en cuanto al deporte y la idea es extenderles la invitación para que hagan parte de este lindo deporte.